...de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Pero claro que sí, llegó el momento de distendernos, de empezar a pensar qué vamos a hacer en las vacaciones, de reorganizarnos, de armarnos y de ir a Córdoba, que es una ciudad fantástica. Los invitamos a todos nuestros oyentes, estamos en comunicación, por Zoom en este caso, con Gabriela Cachayú, ella es Secretaria de Turismo y Cultura, justamente de un lugar que es precioso, de Villa General Belgrano, en la provincia de Córdoba. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes, Romina Suaznávar es mi nombre. ¿Qué tal, Romina? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien, muchísimas gracias por atendernos aquí este viernes, este viernes 8 de diciembre. Bueno, Gabriela, contanos un poquito qué ofrece la Villa General Belgrano en este caso para la próxima temporada, el 2024. Bueno, primero, es un gusto estar al aire con ustedes y poder llegar a tanta audiencia como para contarles un poco de qué se trata nuestro destino. Claro que sí. Es un destino centroeuropeo en las sierras de Córdoba, estamos a 86 kilómetros de Córdoba capital, con una muy buena conectividad, tanto aérea como terrestre, con vuelos de diferentes provincias. Para todo lo que es el verano, estamos ofreciendo, bueno, más allá de lo que significa Villa General Belgrano, ¿no? Con esta impronta centroeuropea que se puede ver en la gastronomía, en la cultura, en la arquitectura. Hacemos esta combinación con la naturaleza, con los paseos al aire libre, bueno, los arroyos de agua cristalina, diferentes caminatas, que la gente busca mucho estos lugares donde se puede juntar el confort de buena infraestructura hotelera y gastronómica combinada con la naturaleza. Aparte, Gabriela, contemos a los oyentes y seguro que nos están escuchando, habrán ido alguna vez a este famoso Oktoberfest, ¿no? Es una de las sedes más importantes donde reúne cada vez a más gente y es maravilloso el clima que se vive allí en esta festividad. Quería preguntarte sobre los mercados navideños, Gabriela, ¿de qué se trata esto que ofrecen ustedes allí en la Villa? Bueno, para ir por orden, ¿no? Vos primero hablaste del Oktoberfest. Nuestra Oktoberfest, que es nuestra fiesta madre, la realizamos en octubre, pero para todos aquellos que no han podido venir o por ahí les parece que es una festividad con mucha gente para poder venir a visitarnos, sí tienen la posibilidad durante enero y febrero, hacemos diferentes noches de una fiesta que se llama Summerfest, que es una pequeña fiesta de la cerveza en donde volvemos a espichar el barril, que es cuando se golpea el corazón del barril y sale la cerveza en forma de lluvia para todos, con espectáculos y participan diferentes asociaciones centroeuropeas que cada uno ofrecen comidas típicas de su lugar, como los de Alemania, Suiza, España, Italia, más los cerveceros artesanales. Eso está dentro del calendario de eventos de este verano. A vos me preguntabas por la Feria Navideña, la Feria Navideña empieza el día 15 de diciembre, hoy 8 hacemos el encendido del árbol con un coro alemán que va a estar en vivo, una banda también que va a estar sonando, pero el 15 arrancamos una Feria Navideña en donde 43 puestos de artesanías locales van a estar ofreciendo sus productos, una feria con espectáculos también que se extiende hasta la primera semana de enero. Bien. ¿Y cómo son los niveles de ocupación que están manejando, Gabriela, allí? ¿Por lo menos la expectativa? ¿Tienen idea ya de la cantidad, digamos, de personas que han alquilado? Bueno, la expectativa es buena porque sabemos que si bien es un año con mucha incertidumbre, y bueno, y se está esperando mucho en el comienzo de la próxima semana con la nueva elección de presidente, claro, en función, sabemos que también es un año en donde la gente va a hacer un turismo nacional y bueno, va a recorrer los principales destinos de todo el país y sabemos que nosotros en la provincia de Córdoba nos destacamos por el producto de calidad que podemos ofrecer. Para este fin de semana en particular, si hablamos de reservas, podemos decir que las reservas oscilan, depende de la categoría, tenemos desde camping hasta hotel cinco estrellas, oscilan entre un 55 y hay alojamientos que en promedio de la categoría está en un 80%. Bien, bien, Gabriela, recién hablábamos de el Oktoberfest por un lado, de los mercados navideños por el otro. ¿Qué más ofrece en este caso la villa para los meses, en este caso enero, febrero? ¿Qué es lo que tiene para los turistas? Bueno, para todos los que llegan, por un lado tenemos, para continuar con los espectáculos, más allá de la Summerfest, que son doce noches durante enero y febrero, y la feria navideña que solamente agarraría de la temporada la primera semana. Después, todos los sábados tenemos funciones gratuitas y libres para toda la familia en la esplanada del salón de eventos de diferentes actividades culturales. Y van a haber diferentes funciones, como un ballet del Teatro Colón, va a haber alguna obrita de teatro. Se vio en nuestro destino, es un pueblo que busca mucho la tranquilidad y busca hacer actividades de día. Siempre ofrecemos actividades para la noche también. Y de día, para los turistas, vamos a estar ofreciendo caminatas al aire libre, por el arroyo, avistaje de aves. Por la noche ofrecemos también caminatas bajo la luna llena, astroturismo, el city tour característico, donde la gente, bueno, en forma también gratuita y con guía, puede saber un poco la historia de Villa General Belgrano y por qué este pueblo es tan característico centroeuropeo con ascendencia alemana. Mucha gente lo toma y, bueno, se entera un poco de qué se trata y por qué tenemos la cartelería en madera, por qué nos diferenciamos con las fiestas, como la fiesta de la masa vienesa, la fiesta del chocolate, bueno, la fiesta de la cerveza, y disfrutan mucho de este tipo de guías. Y también está el Cerro de la Virgen, ¿no? Y Pico Alemán allí, en Villa General Belgrano. Eso es una de las actividades que también hacemos con guía, en forma gratuita, el ascenso al Cerro de la Virgen y el Pozo Verde. ¿Y la Plaza José Hernández de qué se trata? ¿Allí es la plaza donde están los artesanos? Es la plaza principal. No, los artesanos ya tienen su propio lugar. Hay una serie de artesanos que está a media cuadra de la Plaza José Hernández, que tiene un lugar propio y que funciona durante todo el verano. Bueno, también contamos con tres museos, en donde está el Museo de la Capillita, donde se cuenta toda la historia justamente de origen de Villa General Belgrano. Después está el Castillo Romano. Y también tenemos el Museo del October Fest, en donde pueden ver toda la evolución desde el primer año de la fiesta hasta el año pasado, que cumplimos los 60 años. Qué maravilloso. Realmente es un lugar digno de ir a conocer. Gabriela, te quería llevar más hacia el lado climático, ¿no? ¿Cómo está Córdoba hoy? Digo, sabemos que hace un tiempo lamentablemente había sufrido incendios en distintas localidades, no específicamente allí, pero hay localidades que han sufrido incendios, a lo mejor alguien que apagó mal algo, algunos dicen que fueron intencionales. Lo cierto es que, ¿cómo está hoy esta zona turística, climatológicamente hablando? Bueno, realmente es así como decís vos, se hacen muchas campañas de prevención y de concientización para evitar este tipo de accidentes, que no sé si se pueden decir accidentes, pero bueno, suceden y lamentablemente se llevan puesto todo cuando pasan. Ahora estamos bien. También hemos tenido unas cuantas lluvias que ha dado tranquilidad, no solamente en el tema del fuego, sino en el tema del agua. Ya los ríos están con agua, también los lagos. Nosotros estamos muy cerca de dos embalses grandes. Uno es el embalse de los molinos por ruta 5 y el otro es justamente Embalse en la ciudad, Embalse. Y bueno, los dos están con agua. La zona de Calamuchita, en donde está inmersa Villa General de Irano, que es todo el valle de Calamuchita, es un valle con mucho verde y eso también nos protege un poco de los incendios. Seguro, seguro. Gabriela, ha sido un gusto hablar con vos. Muchísimas gracias. Así que vamos a tenerlo allí como destino elegido. Bueno, el gusto es mío. Un saludo a toda la audiencia y los esperamos siempre aquí en Villa General de Irano para disfrutar de las diferentes opciones durante todo el año, de las diferentes fiestas que hacemos y también de los paseos y el poder desconectarse de la ciudad y conectarse con la naturaleza y la cultura centroeuropea. Muchas gracias. Exacto. Gracias a vos, Gabriela. Que tengas muy buenas tardes. Hasta luego. Por qué. Hasta luego. Hablábamos con Gabriela Cachayú, ella es secretaria de Turismo y Cultura de Villa General Belgrano, provincia de Córdoba. Allí nos daba algunos de los destinos y fiestas que ustedes pueden ir y realizar con familia, con amigos, sin familia, solos. Realmente es uno de los destinos turísticos más hermosos que tiene nuestro hermoso país. Gracias.